feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad hola hola mi gente hermosa de youtube cómo están cómo me les va el día de hoy es 24 de diciembre nochebuena y ando súper ocupadita porque tengo invitados trabajé muy duro haciendo comida pero este día no podía pasar desapercibido porque es un día de agradecer un día de dar muchos abrazos muchos besos y desearles a todas las personas que realmente amas lo mejor así que hoy vengo a desearles una feliz navidad que se la pasen de maravilla al lado de sus familias no olviden dar muchos abrazos muchos besos muchos buenos deseos todos sus buenos sentimientos expresen los el día de hoy y no sólo el día de hoy todo el año pero saben que hoy es un día realmente especial en que tal vez si otro día no te animas pues hoy es el día correcto para decir te quiero para decir perdóname perdóname vecino perdóname hermana perdóname mamá papá por esto en fin hoy es un día para expresar todo lo bueno del mundo así que como es momento para agradecer yo les quiero agradecer porque durante estos 24 días les estuve subiendo vídeos del blog más muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por ver los vídeos no sólo estos 24 días sino todo el año les expreso mediante este vídeo toda mi gratitud y todo mi amor que se la pasen muy muy bien no tengo nada más que decir ya saben que los quiero muchísimo y los quiero ver triunfar feliz navidad